¡Gracias! 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 Me gusta guardarme algunas cosas para el otro día Prefiero decir lo que me pasa en el momento antes de ir a dormir A veces no encuentro bien las palabras Pero bueno, siempre existe un momento para las charlas Aunque siempre que se eligen malas palabras, esto es tema deteriorado Ahora tengo que mirarte porque no puedo evitarlo y cada vez es lo mismo Ayer fui a pescar, complosa que nada, extraje una corvina comprada en la pescadería No me creíste nada, acá en el río no hay corvinas El animal fue un gesto estúpido Desaparece con el simple efecto, la mueca El dolor real los hace brillar Y todavía conservan esa inocencia, uno nunca deja de ser inocente El resto son sensaciones impuestas ¡Gracias! Estoy borracho, en una puta frontera Voy a morir, tengo sangre Busco un sentido, nunca estuve en un barco Por envidia, por la tierra No estamos en la misma sintonía Tengo calor, nunca vi en la sintonía Los bebuitos, me ves mirando Camas, siento adrenalina Pensé que yo sabía amar Creo que lo hice una vez, quizá dos veces Pero no puedo recordar cómo se sentía Tal vez porque no era él Pero hoy, yo estoy sentada en esta mesa Como todas las noches De forma mentira Pensando, recordando Ayúma, sí, humana Night ¡Gracias! 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 ¡Gracias!